Según dicen desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Príncipe de Asturias, las gestiones administrativas realizadas por el centro no han dado como fruto explicación alguna por parte de la consejería acerca de la vacante que no ha sido cubierta. El AMPA considera que debe haber alguna irregularidad en el procedimiento, por lo que piden que se revise. La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Educación de Infantil y Primaria del Príncipe de Asturias de Tapia de Casariego, reunida ayer, 26 de septiembre de 2011, para tratar el problema surgido con respecto a la vacante de nuestro colegio, que no ha sido cubierta por la Consejería de Educación en Ciencia y ante la necesidad de responder a la petición de las familias de ser informadas, se dirige a consejería y expone. Primero, que las gestiones administrativas realizadas desde el centro han agotado el procedimiento y no han conducido a una explicación que las familias consideremos satisfactorias. Y puesto que a día de hoy, 27 de septiembre, ni tenemos la plaza cubierta ni tampoco una justificación suficiente ante la falta. Hemos pedido a la dirección del centro que tramite el envío de esta carta, bien a través del Consejo Escolar si procede, o si es competente o bien directamente. Sabemos ya que va a ser directamente, que el Consejo Escolar no es competente para mandar este tipo de información. Entonces, lo mandaremos nosotros directamente. Es más, ya está mandado, vaya. Y segundo, que el estudio minucioso del desarrollo y sucesión de los acontecimientos nos conduce a dos únicas conclusiones posibles. O bien, la plaza vacante generada por la jubilación de una profesora de educación primaria está todavía sin cubrir, en cuyo caso rogamos que se haga convocada esa vacante lo antes posible. O bien, que la segunda comisión de servicios no ha sido aprobada, lo cual no es viable, no podría ser, dado que esta profesora ya ha firmado su contrato. Cualquier explicación diferente a las expuestas nos conduce, por otro lado, a una irregularidad. Una irregularidad en el procedimiento, ante lo que concluimos que quizás se haya producido algún error que le rogamos se ha revisado. Informamos de que una copia de esta carta será tramitada con el mismo objetivo a través de la Federación de Ambas de Asturias. Además, hoy tuvimos una reunión urgente con el alcalde del Ayuntamiento de Tapia y tenemos prevista otra reunión con todas las fuerzas políticas y con el mismo alcalde después de una reunión que este mantendrá con la consejera el próximo 6 de octubre. Esperamos que se entienda que nuestra actitud es respetuosa con el procedimiento y con las instituciones. Una vez más, recordamos a las administraciones y a la opinión pública que, como padres y madres que somos, estamos obligados a defender los derechos de nuestros hijos, pues somos sus representantes legales y, de nuevo, entendemos que esos derechos están siendo vulnerados. Sin otro particular, y en espera de que este desagradable asunto sea satisfactorio a la mayor brevedad posible, y rogamos una contestación por parte de la consejera.